Aquí ya vengo llegando a Viña, me vine a beber este fin de semana largo Pensaba venirme en la mañana, pero por motivos de trabajo no pude Vengo llegando a Viña y hay un día esplendoroso, está súper lindo, miren Miren qué belleza Esta es la bajada de Aguasanta Ahí se ve todo esto Viña, miren Me tocó un día súper lindo Así que ahora a ver a la mamita y a disfrutar con la familia Eso Que tengan un buen fin de semana, amiguitos míos Les mando un abrazo grande, chao